La Vida Sé que en la vida duele un querer Por un error se acaba todo lo que me hiciste tú No puedes soportar que hoy me marche así Determinando que lo nuestro se acabó Hay una lágrima en tus ojos Que te lastiman en tu soledad Sintiendo que en las dos olores Para mi corazón que no te aceptará Sé que en la vida duele un querer Por un error se acaba todo lo que me hiciste tú No puedes soportar que hoy me marche así Determinando que lo nuestro se acabó Hay una lágrima en tus ojos Que te lastiman en tu soledad Sintiendo que ya sos dolor Para mi corazón que no te aceptará Hay una lágrima en tus ojos Que te lastiman en tu soledad Sintiendo que ya sos dolor Para mi corazón que no te aceptará Música 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 Música